Buenos días amigos, bienvenidos al canal, vamos a ver de comer a los animales Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Ya vamos a ver comer ahí al personal El pavo ya me ha atacado una vez esta mañana Pavo, de verdad, voy a refugiarme en el huerto Me ganeo Bueno, ha estado lloviendo estos días, estamos encantadas Y dan lluvia todo el día de hoy y realmente toda la semana Y vamos a intentar terminar las cosas que queremos hacer fuera Antes de que llueva más, porque está chispeando un poco Pero a ver cuánto llovió ayer ¡Nueve milímetros! Lo vaciamos, cuenta nueva Quiero decir que ya en la última semana han caído 30 litros Que está muy bien Ahora, vamos a llegar a comer a las ocas Pero os voy a... y os tenemos que hablar de las ocas En uno de los últimos vídeos Visteis que los oquitos Los chiquititos Que ya tendrán cuánto? Más de un mes, yo diría, ¿no? A lo mejor cinco semanas Se estaban empezando a colar en la huerta Los adultos no caben a través de los agujeros Pero los pequeñitos sí Pavo está enfadado Y los oquitos estaban empezando a meterse Y por lo menos las ocas grandes se quedaban fuera Pero ¿cuántos hay? 12 chiquititos Hacen mucho destrozo Y bueno, os voy a enseñar Mirad aquí Mordieron el maíz Que bueno, ya se está recuperando Mirad ese Si nos habéis seguido durante un tiempo Sabéis que siempre tenemos algún animalillo Que se cuela en el huerto Bueno, tomamos medidas rápido Porque que los animales se cuelen en el huerto Me genera a mí mucho estrés Y no puede ser Entonces los hemos encerrado En el recinto que tenemos entre los frutales En el vergel Junto con los patos Y los oquitos adolescentes Y bueno, no están muy contentos Porque obviamente les gusta Ahí el pavo Les gusta la libertad Y poder ir por todos lados Pero Es lo que es Entonces Les vamos a tener encerrados Hasta que sean lo suficientemente grandes Para no poder colarse al huerto Vamos a darles de comer ¡Gracias! ¡Gracias! Una boca parece que ha empezado a poner huevos Los hemos estado cogiendo todos los días Porque no queremos más ocas ya esta temporada Ya En el invernadero quedan muy pocas cosas Que estos días que ha estado lloviendo y no ha hecho sol No hemos tenido que regar mucho Lo único que queda es Este maíz que sembramos el otro día Y bueno, algunos tomates que ya no nos caben O sea que ya se morirán aquí Mira, tienen estos tomates Y las albahacas A ver si les encontramos sitio Uno de estos días Y ya está El invernadero ya esta temporada Vamos a empezar a dejar de usarlo Más o menos Realmente en los últimos años Desde que tenemos este invernadero Hemos estado usando el invernadero Prácticamente a lo largo de todo el verano Pero a partir de ahora Que ya han salido los tomates Los calabacines Y todo eso Ya solo para el maíz Bueno, no No es cierto Tengo aquí Que veo que acaba de germinar Algunas Plantas de calabacín Estos son calabacines Y también he sembrado Mira, este también ha germinado Girasoles Porque Como os comenté el otro día en el huerto tour El año pasado Me salieron un montón de girasoles espontáneos De semillas del año pasado Y yo esperaba que este año me ocurriera lo mismo Y no ha ocurrido No están germinando tantas semillas como el año pasado Y además El año pasado No guardé semillas de mis girasoles Porque pensé Esto será No sé Igual que las calénduras Que me salen solas Pues no Entonces este año He vuelto a sembrar Girasoles de varios tipos Además de los girasoles gigantes Y a ver que se mezclen Y poder guardar semillas Y siempre tener semillas De estos girasoles Con muchas flores Que se hacen gigantes Que me salieron el año pasado Que me encantaron Y también hemos traído un montón de semillas De flores y diferentes cosas Y ayer me llegó el pedido De... bueno el pedido El envío De la suscripción del club de la semilla de la tanina Que envían 5, 6, 4, 5 paquetes de semillas todos los meses Y claro De las semillas que llegan Pues te dan ganas de sembrar más Hay unas judías Painted lady Son judías ornamentales Tenemos albahaca lechuga Que es una albahaca Que hace unas hojas gigantes Casi como una lechuga Maíz rallado japonés Que no estoy segura A qué se refiere con rallado Pero buscando en internet Me parece que es Que son las hojas Las que son ralladas Son como variagadas Y con muchas colores diferentes Me hace ilusión Y cártamo Que es un tipo de Flor y hace una semilla Que está muy bien Para alimentación animal Obviamente aquí Con esto que hay No nos da para alimentar a los animales Pero la flor también es muy bonita Y podremos guardar semillas Entonces Todas estas semillas Quiero... Creo que las vamos a hacer ahora Aunque esté lloviendo un poco Pero la lluvia va a ayudar A que germinen mejor Las semillas estas de flores Y las quiero sembrar Aquí entre las calabazas Que ya sembré flores Hace unas semanas Y han empezado a germinar Pero otras Se ve que los mirlos Han estado rascando Y vamos a sembrar más Y hay otras zonas Realmente ya lo tenemos Prácticamente Bueno, o todo Plantado Porque ya no queda nada En el invernadero Y todos los goteros Que se han quedado Sin plantar Los quiero Sembrar De siembra directa Con flores Con flores Porque las flores En el huerto Dan Dan un algo Que a mí me da mucho gusto Sobre todo En junio Y en julio Es cuando más bonito Está el huerto de flores Y me encanta verlo Entonces Quiero sembrar Todas las que pueda Y guardar semillas Para siempre Estar sembrando Todo lo que pueda Todos los años Así que Vamos a hacer eso El maíz Lo vamos a sembrar Aquí con el otro maíz Y así Podemos plantarlos Luego todos juntos En un sitio Bueno No hemos terminado Terminado de Sembrar Pero Está empezando a llover O sea que Volveremos más tarde Pero os quería enseñar ¿Veis estas cuerdas? Aquí están Los tomates cherry Y hemos puesto Estas cuerdas De arco en arco Para ir subiendo Los tomates Ya se han empezado A subir Bueno Los hemos subido No se suben solos Me encanta Como está quedando Y mira que acaba de empezar Pero creo que Va a quedar muy bonito Todo esto Lleno de tomates cherry Ese es el objetivo Por lo menos Y Creo que fue ayer O antes de ayer También Empezamos A atar El resto de tomates Que están aquí ¿Veis las cuerdas? Que Lo que hemos hecho Ha sido cambiar Aquí Esta estructura Que son dos postes A cada extremo Del bancal Y una cuerda De poste a poste Y de esa cuerda Vamos atando Las cuerdas Que atan los tomates Cada metro y medio Dos metros Tenemos que poner cañas Que tienen que ser Suficientemente altas Las ponemos como a dos metros Que nos hemos quedado sin Entonces Vamos a tener que Ir a por cañas Que a ver si lo hacemos hoy Os voy a enseñar Los tomates Que han quedado muy bien Y ya están empezando A cuajar A mí atar los tomates Siempre me hace mucha ilusión Porque Bueno Quiero decir que los tomates Ya han crecido suficiente Como para atarlos Y no sé Da una sensación Diferente al huerto Cuando las cosas Ya empiezan a crecer Para arriba Porque el huerto De otoño e invierno Es bastante bajito Tienes las coles Tienes Los brócolis Los ajos Todo cultivo Es bastante bajito ¿No? Como mucho Tienes guisantes Que sí que crecen más Pero en verano Todo sube para arriba Los tomates suben para arriba Los maíces suben para arriba Los melones Los pepinos Y bueno A mí me encanta Entonces En cuanto empezamos A subir los tomates Ya Es que se hace todo tan alto Y La sensación de jungla Una vez Como en junio o julio Ya Da esa sensación Y a mí me encanta Pero bueno Queremos ir a por cañas Pero Os tengo que contar Una noticia Emocionante El otro día Yo ya Empecé a sospechar Bueno Ya os enseñamos Hace unos vídeos Que Hemero había montado A Esmeralda Y si queréis verlo Os dejo el vídeo En la descripción De este vídeo Yo empezaba Empezaba a ver A Esmeralda Un poco sospechosa Para empezar Ya no quiere Que Hemero La monte Y de vez en cuando Hace gritos Como Hemero Como que De repente Oímos dos pavos Haciendo el ruido Que normalmente Hace Hemero Y nos damos cuenta De que es Esmeralda Haciéndolo Entonces el otro día Pensé ¿Y si lo está haciendo Para distraerle? Porque normalmente Ella no quiere O las hembras En general No quieren Que el macho Vea el nido ¿No? Entonces Sospeché Que a lo mejor Hace ese ruido Como para Distraer a Hemero Y llamarle Desde otro sitio Para que no vaya al nido Bueno Entonces yo fui a ver Donde estaba gritando Y investigué la zona Y amigos Hemos encontrado el nido Es muy emocionante De momento Solo tiene Un huevo El año pasado Incubó cuatro Pero encontramos Uno o dos ¿No? Uno más O sea que Puso seis El año pasado Y Vamos a esperar A que ponga más Y tenemos que empezar A tomar esa decisión Si queremos pavitos O no queremos pavitos Anika dice que sí A mí La idea Me genera estrés Porque el año pasado Fue muy estresante Pensamos Podríamos criarlos Solo un mes Y luego deshacernos de ellos Que es más o menos Lo que hicimos el año pasado Aunque el año pasado Los tuvimos Dos meses Dos meses y medio El caso es que Si ella se sienta a incubar Dentro de un par de semanas Porque todavía no tiene Todos los huevos puestos Y son 28 días de incubación Y nos los quedamos Un mes Porque menos Es que son muy jóvenes Y aprenden Muy lentamente Los pavitos Y bueno Es mejor que los crie su madre Claro Ya nos metemos en julio Y para julio Julio-agosto Yo ya estoy Sembrando Cultivos de otoño-invierno Que es lo que pasó El año pasado Y se los comieron todos Entonces Yo estoy más bien Pensando que no Anika Le hace ilusión Y dice que sí Y bueno Hemos visto vuestros comentarios Y más o menos Está igual Algunos decís que Ni se nos ocurra Y otros que sí Pero bueno Le dejaremos Para que siga poniéndole El mismo nido Porque si quitamos este huevo Probablemente se buscará Otro nido Que luego habrá que buscar Otra vez Entonces de momento Le dejaremos este huevo Y quizá Vayamos quitando los huevos Que ponga más Bueno Ya veremos Pero bueno Vamos a coger cañas Para los tomates También queríamos agradecer A todos los que Nos habéis felicitado Por el premio Que nos han dado Que Si no lo sabías Nos dieron Con el premio A la mujer rural 2022 De Asaja Alicante Hasta el pavo Molestando Y nada La verdad es que Nos hizo mucha ilusión No sabíamos Ni que existía Ese premio Ni nada Pero bueno Que muchas gracias Por las felicitaciones Y si queréis Ver el vídeo Que nos hicieron Por el premio Lo dejaré En la descripción De este vídeo Y nada Que muchas gracias Pero bueno Estamos bajando A las cañas Y ya que estamos Os enseñamos aquí El nido de esmeralda Que se ha elegido Un buen sitio Está ahí Porque aquí Encima de este muro Y aquí en la esquina Le da el pavo ahí No suelen subir los perros Os voy a enseñar Que bonito huevo La verdad es que sí Que bien lo ha hecho Lo ha acabado aquí todo Es muy grande Es como un huevo de gallina Muy grande Y le debe gustar Esta zona Porque el año pasado Puso los huevos Debajo de esta palmera Entonces cuando yo la oí Gritando desde aquí Sospeché Digo a lo mejor es que Está poniendo otra vez En esta zona Pero bueno Aquí tenemos las cañas Que están aquí en la finca Que por aquí En un pasado Pasaba una acequia Que aquí es donde vamos A coger las cañas Anika lleva las podaderas A ver enseñaros Y vamos a coger cañas De dos metros Como mínimo Y necesitamos Unas diez Doce Vamos Ya hemos terminado Tenemos aquí todas las cañas Hemos cogido Bastante más de las que necesitamos Pero Lo que queríamos hacer Era ya de paso Despejar este camino Y limpiar un poco El cañaveral Y Una cosa que no habíamos pensado Es que Todo esto verde Ahora se lo podemos llevar A los caballos Que Hoy no van a ir al olivar Porque Llueve Y está muy embarrado Y probablemente esta semana Si va a estar lloviendo Como dicen Que va a llover Tampoco van a ir Entonces Todo el forraje Que les podamos dar Mejor ¿Cómo vas Árica? Parece que no Pero están llenas de agua Y pesan un montón Que con las cañas frescas Por cierto Hay que tener cuidado Porque Enraizan muy rápido O muy fácilmente Y si las metemos así Si las enterramos Que no las solemos enterrar Y el suelo está muy húmedo Enraizan en la huerta Y Tener un cañaveral En la huerta No es una buena idea Pero bueno Vamos a darle verde A los caballos ¿Dónde estás? Creo que Me has dejado más cañas A mí, ¿eh? Mira a Esme Contemplando Lo de ser madre Otra vez La verdad es que se pasa el día Ahí mirando a los pollitos Bueno Vamos a quitar lo verde ¿Qué? ¡No! 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 ¡Gracias! Ya hemos terminado, tenemos ahí las cañas Y a las yeguas les hemos traído aquí lo verde No les encantan las cañas, pero si no hay otra alternativa se las comerán De hecho, cuando hacemos paddocks alrededor de la finca Que como no ha llovido a ese trozo ahora que están brotando las cañas no hemos llegado Bueno, no han estado y probablemente no van a estar esta primavera Cuando están ahí, cuando hacemos los paddocks se comen las cañas y nos clarean el camino Que es lo que hemos tenido que hacer nosotras ahora O sea que comérselas se las comen, se las están comiendo ahora Pero no es lo que más les gusta Pero bueno, ya hemos terminado No vamos a atar tomates ahora, quizá esta tarde o un día de estos Pero tenemos las cañas bastante largas Para poder cortarlas a medida ahí Y nada, vamos a ir a desayunar Y a ver si empieza a llover Nos vamos a poner a hacer trabajos dentro de casa Apenas de sal, vamos a poner el video Sonidos de sal, tenemos un cat Music todos tapas Masi todo el video Lo que podemos poner Gunas Y en brainstorm Tenemos un cat Tienen 200 100 Así. bueno y vamos a desayunar fuera pero está lloviendo un poco en cualquier caso vamos a desayunar nos hemos hecho unos huevos y esto es digamos una tortita de masa madre o sea masa madre en la sartén y ya está aunque nos gusta ponerle un poco de cebolla tierna encima y sal y está riquísimo y así le das un uso a la masa madre que si no lo que hacemos es tirarla, el descarte el descarte de la masa madre para refrescarla que a veces para la gente que no es de masa madre les parece feo tirar la masa madre pero a veces es que hay que tirarla para refrescar, pero hay muchas cosas que puedes hacer con ese descarte como por ejemplo estas tortitas que están muy ricas pero bueno, espero que hayáis disfrutado el vídeo y hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!